Patatas, cebolla, pimiento verde, tomate, también un poco de chorizo. Utilizaremos rebanadas de pan, dientes de ajo, comino molido azafrán, laurel y perejil fresco. Pelar las patatas, lavarlas y cortarlas en rodajas, freírlas en una sartén con virgen extra. Por otro lado, en una cacerola con virgen extra, dorar dos rebanadas de pan y cuatro dientes de ajo enteros y golpeados. Apartar y reservar. En la cacerola anterior, comenzar a rehogar la cebolla y los pimientos verdes picados. Añadir los tomates troceados y una hoja de laurel y dejamos cocinar unos minutos. Cortar el chorizo en rodajas y añadirlas al sofrito. Por otro lado, disponer en una jarra las rebanadas de pan, los dientes de ajo pelados, unas hebras de azafrán, una pizca de comino molido, algunas hojas de perejil fresco, dos cucharadas de vinagre y sal. Cubrir con agua y triturar bien. Finalmente, incorporar las rodajas de patatas fritas y el majao a la cacerola. Mezclar bien, cubrir con agua y dejar cocinar dos minutos desde el momento en que comience a hervir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!